Y presentamos Este mix Mix Ángeles del ritmo Y que suene bonito Víctor Moreno Baila, baila, baila No tiene la fuerza el niño Sino el que lo hace con padre Muchos andaban arriba Y yo muriéndome de hambre No se comían las mieles Y yo toreaba el enjambre A mí me enseñó un amigo Cuando andaba yo en la ruina Buenas sombras le cobijan Al que amo el árbol se arrima No por miedo a los coyotes No vamos a crear gallina De México para Europa Yo voy pero a cada rato Y en la ciudad de Madrid Tengo muy buenos contactos Unos compás colombianos Con los que hago buenos tratos Soy del mero rancho alegre Un ranchero de verdad Que trabaja de arriero Que trabaja de arriero Mayordomo y caporal Rancho alegre Mi nidito Mi nidito perfumado de jazmín Donde guardo Mi amorcito Que tiene ojos de lucero y capulín Y saludamos a todos los centros de vento Especialmente a centro de vento Las franqueras en Loma La vida de mi padre Gracias por preferirnos Y como dice Está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Y tienen miedo que yo te quiera Antes de pensarte estando encerrada Voy a dejar a ti de quererte Pero la puerta ni cien candados Van a lograr a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable De que por dentro tú estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sufrando Dale duro, dale duro, dale duro, mi bebé Y levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Firme, firme, coronel Aquí estoy, atención, firme Firme, firme, coronel Aquí estoy, atención, firme Esperando que me orden Pa' empezar a combatir Esperando que me orden Pa' empezar a combatir Esperando que me orden Pa' empezar a combatir Ya tengo listo el cañón Y muy pronto sonará Ya tengo listo el cañón Y muy pronto sonará Cuando dé la orden de fuego Yo comienzo a disparar Cuando dé la orden de fuego Yo comienzo a disparar Cuando dé la orden de fuego Yo comienzo a disparar Pique, pique, piquen, pero no salpiquen Todos los pollitos pican su maíz Todos los pollitos pican su maíz Y yo soy gallo viejo, y no pico ahí, yo soy gallo viejo, y no pico ahí Piquen, 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 pero no salpiquen, piquen, 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 pero no salpiquen Porque somos de doble de récord, primo, y este pasito de los tángeles del ritmo Una, dos, puñalos, 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 puñalos ¡Se queda! ¡Se acabó! ¡Se acabó!